prepárate estas calabazas o ayotes fácil de hacer primero vamos a partir dos calabazas en cuadritos aquí ya las tenemos picadas vamos a lavarlas bien para ponerlas en una o en el fondo de la olla yo voy a poner una taza de azúcar morena ahora voy a ir poniendo los ayotes uno por uno bien acomodaditos aquí ya pusimos la mitad de los ayotes voy a poner otra taza de azúcar ahora vamos a poner la otra mitad de los ayotes y encima le vamos a poner otra taza de azúcar morena una cucharada de vainilla de 15 ml una raja de canela canela en polvo al gusto tres granitos de pimienta gorda o pimienta de caras y hábitos de olor y por último una pizca de sal y vamos a poner una taza de agua ahora vamos a tapar por una hora y así quedaron los ayotes miren muy ricos sabrosos y deliciosos